En un acto cultural, musical y densístico, se realizó la firma de hermanamiento entre el municipio de Pasto y la ciudad de Latacunga, Ecuador, así como el manifiesto de voluntades entre las regiones que se sumaron a la celebración del tercer encuentro de carnavales y fiestas tradicionales del mundo. Vemos que este hermanamiento que hoy hemos podido hacer va a unir nuestros lazos educativos, económicos, sociales, políticos, históricos, para tener la mejor de las relaciones con el cantón de Latacunga. Este año se celebra en el mundo el año de las lenguas indígenas. Podemos hermanar precisamente al cantón de Latacunga con el municipio de Pasto, a lo mejor en los idiomas, pero lo que sí lo tenemos muy unido es en el corazón, es en la amistad, es en el afecto, en el cariño de dos pueblos hermanos. Un día histórico, la verdad es que son tantas coincidencias entre Pasto y Latacunga que creo que por naturaleza debía darse esto. Se ha esperado toda una vida, así es que hoy un día histórico a través del cual hemos firmado un convenio de hermandad, firmar un documento que además siempre hemos estado vinculados, algún rato Pasto era Ecuador, nosotros Latacunga éramos Pasto, hoy hemos firmado este documento, así es que esto nos va a confirmar esos lazos de afecto, de amistad, y que hoy a partir de ahora se fortalezcan, sean rasos culturales, comerciales, de turismo. La firma del manifiesto de voluntades permitirá fortalecer procesos que contribuyen al fomento y apropiación del patrimonio cultural y material con sus relaciones y dinámicas sociales al desarrollo de espacios interactivos generadores de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida. En este día está naciendo un mensaje muy importante por todos, porque en eventos como eso se vehicula una cultura diferente, una cultura de paz, donde todos somos hermanos, de cultura diferente, Italia, China, Colombia, eso es muy importante. A pesar de que nuestro festival es nacional e internacional, de pronto personas que están aquí no sabían ni conocían de nuestro festival, cierto, entonces traer esta muestra acá es dar un gran paso para que muchas personas conozcan de nuestro festival. Escritores nariñenses se dieron cita en el Paraninfo de la Universidad de Nariño para ser parte del homenaje entregado por la Administración Municipal y participar de la exposición de libros editados por la Alcaldía de Pasto. Queremos hacerles un homenaje y un agradecimiento a todos los escritores que nos vienen regalando desde hace muchísimos años esas obras maravillosas en todos los géneros literarios, en poesía, en narración, en investigación y especialmente a los autores que han colaborado con nosotros, con la Administración del doctor Pedro Vicente Obando para sacar adelante una colección que nosotros venimos haciendo desde el 2016 que hemos denominado Colección Autores Nariñenses. Nosotros desde la Administración Municipal, y esa ha sido una directriz de nuestro alcalde, Pedro Vicente Obando es que le aposemos a todas las actividades artísticas no nos vamos a cargar solamente en una, en música o en danza hemos apoyado todos los géneros culturales son libros de mucho nivel, de mucha calidad y que no se van a quedar como siempre en las bodegas de la Secretaría ya pudriéndose no, hay libros que inclusive ya están agotados y de distribución gratuita hacia la comunidad. Esta colección tiene variadas temáticas literarias que van desde la poesía, investigación, ficción, humor, cultura, entre otros géneros las obras están disponibles al público en las instalaciones de la Secretaría de Cultura. Nos parece muy importante que estos espacios se abran porque realmente las personas que están dedicadas a la literatura puedan ellos mostrar toda su creatividad todo su trabajo literario que vienen realizando entonces yo pienso que es muy positivo que la administración del doctor Pedro Vicente Obando como también el maestro José Aguirre Oliva hayan pensado en rendir este homenaje a los autores nariñenses Fue una gran oportunidad porque he publicado cerca de unas 12.000 caricaturas en el Diario del Sur desde el año 1983 yo quería resumirlas en algo para tener un resumen digamos así y se me dio la oportunidad con la Alcaldía y la Secretaría de la Cultura yo les agradezco a ellos porque fue posible hacer esta publicación Hacen parte de esta compilación los escritores Samuel Enrique Concha Laura Cero Sergio Rodríguez Alejandra García Alex Maigual Vicente Pérez César Eliezer Villota Miguel Ángel Garzón Heraldo Euskategui Jesús Alberto Cabrera César Oviedo Juan Pablo Narváez Orlando Morillo Andrés Caicedo Vicky Mabel Delgado Zambrano Lidia Inés Muñoz Cordero Clau Tuyú y Aura Joana Villota ¡Gracias!